En el edificio Emilio Pujín de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile se realizó el lanzamiento del sexto concurso de esculturas Guillermo Franco que organiza la dirección de extensión de la Universidad Austral de Chile. El certamen está enfocado al desarrollo de obras de mediano formato de entre 50 centímetros y un metro de alto y hasta la fecha ha generado un patrimonio de aproximadamente 60 esculturas. Esta iniciativa ha servido para descubrir y potenciar talentos. Antes de abrirnos a la comunidad dio a conocer el comisario del concurso Jorge Castillo. Se comenzó solamente con funcionarios y estudiantes de la universidad pero con el tiempo se abrió a todos aquellos que quisieran participar. En el concurso 2013 podrán participar artistas, artesanos y público en general de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. El tema y los materiales para trabajar cada obra son de elección libre. El plazo de entrega será entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en la Casa Luis Ollarzún en calle Yungay 800. Los tres primeros lugares obtendrán premios y se escogerán dos menciones honrosas.